Ingresó al partido en el 3. Largaron el premio El Escabio. Trata de hacer la delantera, los tramos iniciales por el lado de la pista. El 1, tira ventaja sobre el número 4, abierta el 5. Más abierta viene ganando el terreno número 6 por el lado de la pista. Se viene desempeñando el 3 desde el fondo, lo hace el 8. Las competidoras van a pasarse a la señal indicatoria de los 1.300 metros con el número 1 en la delantera. Cuerpo escaso de ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación viene ganando el terreno por el centro de la pista. El 6 por el otro hace el 3, el tramos inicial viene corriendo el 8. Abierta el hace el número 5 y desde el fondo el 10. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 1.000 metros sin variante. Siempre con el número 1 en la delantera. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4. Viene ganando terreno por el lado de la pista, busca los puestos de vanguardia. El 6 en la cuarta ubicación viene corriendo el 8. Esta viene precediendo al número 5. Abierta lo viene haciendo la competidora número 10 que lo hace por el 8 de la pista. Por dentro el 3 se enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros. Y las competidoras van a hacer el ingreso a tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes. Y por dentro mantiene la vanguardia el 1. En su busca viene ganando terreno el 4 por dentro la carga del 8. Abierta viene avanzando la competidora número 6. Desde el fondo lo hace el 5 descuento a las competidoras. Los últimos 300 metros de carrera sin lucha dominó por el centro de la pista. El 6 se tirando de ventajas al 4 y al 8 que lo hace por dentro. Gana terreno abierta la competidora número 5 descuento allá. Los últimos 120 metros de carrera con el número 6 en la delantera. Seguida por el 8 que corre junto a la empalizada. Más atrás el 4. Último 50 metros para el disco con el 6 en la delantera. Seguida por el 8. Pocos metros para el disco. Seguida por el 6. Clara ventaja sobre el número 8. Por dentro el 4. Abierta el 5. Luego el 7. Más atrás el número 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!